Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y en este vídeo vamos a completar uno de los eventos de los personajes free to play que tenemos disponibles en el día de hoy. En este caso es el turno para Cooler Forma Final. Uno de los personajes free to play que tenemos disponibles en este quinto aniversario y que parece que llega de manera muy prematura, pero vamos a conocerlo todo en detalle. Aquí tenemos en primer lugar la primera stage que tendremos que completar para desbloquear el personaje. Hay que decir que con este evento de partida el personaje no lo vamos a poder subir a 14 estrellas hasta que se reinicie seguramente el cooperativo y nos traigan así el farmeo de Cooler Forma Final mediante ese método de juego. Si vemos aquí cómo está distribuido el reparto de Zeta Powers vamos a ver que por las recompensas de la primera vez de la batalla 1 a la 3 de la lucha especial y el Challenge Battle vamos a recibir un total de 700 Zeta Powers. De la batalla 1 a la 3 y la lucha especial por completar todos los desafíos vamos a llevarnos 200 Zeta Powers, sumaríamos 900 y luego tenemos por otro lado la lucha extra que es la diaria donde vamos a recibir 150 Zeta Powers. En cuanto a las misiones vamos a recibir 1500 pero las misiones a día de hoy no las podemos completar mínimo hasta el viernes. Por lo tanto en el primer día el personaje conseguirá 1050 Zeta Powers y solamente lo subiremos a 3 estrellas así que habrá que esperar. Y aquí tenemos precisamente sus misiones con esos 1500 Zeta Powers pero claro para poder recibir estos Zeta Powers tenemos que completar todas las misiones que tenemos aquí disponibles. Completamos 9 misiones de la lucha intensa nos vamos a llevar 1000 Zeta Powers. Para recibir los otros 500 Zeta Powers tendremos que completar la lucha extra que en este caso serían 3 veces la diaria así que como digo hasta el viernes. No vamos a poder subir el personaje a más estrellas. Tenemos aquí el título también correspondiente por subir el personaje a 14 estrellas aquí lo tenemos indicado también. Crear una formación con cooler como siempre subir el personaje a nivel 5000, desbloquearle todos sus paneles, subirle la amistad al 5 también es importante para reclamar estas monedas aquí también. Y completar 5 desafíos para sumar una misión más y hacer así las 9 totales así que el primer día de salida el personaje se nos queda chiquito. En el propio evento tendremos un equipamiento que no está para nada mal para utilizarlo para el propio personaje donde tendremos defensa física y de energía en el primer slot hasta un 22%. Tendremos ataque físico y de energía hasta un 22% en el segundo slot y en el tercer slot tendremos salud base y daño de técnica especial hasta un 10% de máximo. Y como vemos abajo está dedicado para los personajes que sean limitado de evento y de sagas from the movies que sean de color verde. Además de que tienen que estar a partir de dos estrellas rojas para poder equiparlo en este caso a cooler. Y en la tienda del evento vamos a encontrar que tenemos también la posibilidad de canjear aquí el equipamiento. Tenemos gomas de borrar, zen y tanques de energía que nos van a venir bien. Tenemos la pestaña de las almas que no recomiendo comprarlas para nada en esta tienda. Y en la pestaña de otros contamos también con gomas de borrar y zen y como vemos no tenemos que gastar energía para conseguir monedas y conseguir los set powers en la tienda. Así que la energía está salvada pero como ya he dicho hay que esperar para subir estos personajes 3 to play los dos nuevos a 14 estrellas. Y aquí tenemos como decía la primera stage donde vamos a conseguir estos 100 primeros set powers para conseguir al personaje. En los desafíos de esta primera stage tendremos que luchar utilizando un personaje que sea cooler, da igual cual. Tendremos que usar dos personajes o menos, usar la main ability del cooler con el que entremos a partida. Si no tenemos ninguno, cuando consigamos este después de completarlo una vez ya podemos entrar en partida con él. Y usar su main ability, la habilidad principal, cambiar de personaje al menos una vez y ganar sin utilizar el rising rush. Preparamos la formación, voy a partida y conseguimos a cooler. Completamos la primera stage y recibimos aquí los 100 primeros set powers para conseguir a cooler forma final. Aquí lo tenemos, me gusta demasiado el arte de los nuevos personajes free to play y este cooler así como saltando, queriendo atacar, está muy chulo la verdad. Vamos a conocer las habilidades del personaje y los mejores equipamientos para él y después completamos las stages finales. Adelante. Y aquí tenemos ya cooler forma final donde vamos a conocer cuáles son sus habilidades para ver cuán bueno puede llegar a ser en pvp el personaje que está a cero estrellas. Y ya estamos viendo que es un personaje color verde y tipo energía, ranked type. Vamos a desbloquear todas sus habilidades al máximo, las estadísticas al máximo. Hay que descontar aquí los 13.000 puntos que nos vamos a llevar por el aumento de las artes. Así que tenemos 270.000 de energía a los que tenemos que restarles los 13.000 puntos del aumento de las destrezas. Que al máximo ya sabemos que serían 13.000, pero si no lo tenemos mejorado hay que descontar esos valores de las estadísticas base del personaje. Así que restamos ataque de energía que es el personaje ranked type 270.000 menos 13.000 puntos, se nos queda el personaje con 257.000 de ataque de energía. Así lo mismo con el ataque físico, tendremos que restar esos 13.000 puntos y con las defensas tanto física como de energía. Defensivamente no lo veo nada mal al personaje, restando también esos 13.000 puntos. Se nos quedaría de defensa física 166.000, así que nada mal. Y en la defensa de energía se nos quedaría el personaje restando los 13.000 puntos del aumento de las artes en 171.000, así que no es para nada mal la defensa de este cooler free to play. El personaje pertenece a sagas from the movies, en el drop de cartas tendremos strike y blast que son cartas normales. Y en cuanto a los tags, las etiquetas tenemos transformación, estipe maligna, enemigo gigantesco y limitado de evento. En las artes vamos a conocer aquí que el strike y el blast también son cartas normales. Vamos a detenernos ya en el special move para descubrir aquí que tendremos un 30% más de daño de técnica especial infligido por 3 contadores al ejecutar, es decir, al activarlo. Además de tener un 20% más de daño de técnica especial infligido por 3 contadores si hay algún personaje que sea de sagas from the movies o limitado de evento o de estipe maligna sin contarnos a nosotros. Es decir, el personaje principalmente tendremos que llevarlo con personajes que sean de sagas from the movies o de estipe maligna para potenciar ese special move en un 20% más por esos 3 contadores. Y nos explican también que este special move es imposible anular por otras técnicas especiales a excepción de algunas, como siempre nos detallan. Así que este special move de cooler forma final free to play va a tener prioridad sobre algunos que tenemos en el juego. Y en cuanto a la carta verde vamos a descubrirla también. Nos dice que cuando lo utilicemos dropearemos una carta de blast, una de energía, recuperaremos 25 de ki, bien, siempre se agradece recuperar ki con una carta verde, reduciremos el coste de nuestras cartas de energía en 10, bien, por 10 contadores no se puede acumular y aumentaremos su nivel de recuperación de cartas en un nivel por 10 contadores. Además de reducir los contadores de sustitución en 3 para los aliados, así que cuidado con la utilización de estas cartas verdes. Vamos a conocer ahora su main ability en la que nos dice que con ella dropearemos una carta de técnica especial, además de recuperar la salud en un 30% y 50 de ki, justo para lanzar este special move. Tendremos un 30% más daño infligido por 30 contadores y reduciremos el daño recibido en un 30% por 30 contadores. Para utilizar esta main ability tendremos que esperar 15 contadores en partida. Y la Z-Ability de cooler forma final será de ataque y defensa de energía hasta un 33% para los personajes que sean de sagas, front movies, limitado de evento o estirpe maligna. Vamos a irnos ya a la primera pasiva para conocer cuáles son las habilidades que tiene este personaje y tenemos aquí la primera. Donde nos dice que al comienzo de la lucha tendremos un 80% más daño infligido que no se puede cancelar, reduciremos el daño recibido en un 60% tampoco se puede cancelar y reduciremos el coste de las cartas de energía en 5 y tampoco se puede cancelar. Además nos dice que aplicaremos los siguientes efectos propios por cada personaje del episodio de sagas front movies, delimitado de evento o de estirpe maligna, que estén en la formación sin contarnos a nosotros. Así que sí, como estamos viendo este personaje principalmente hay que llevarlo con películas o estirpe maligna o limitado de evento también. Tendremos ese 10% más daño infligido que no se puede cancelar y 25% más de recuperación de ki que tampoco se puede cancelar. Además nos dice aquí que aplicaremos los siguientes efectos cuando entremos en la lucha. Recuperaremos 40 de ki, esto nos va a ayudar para seguir un combo, tendremos 20% más daño infligido propio por 15 contadores, un 10% más daño infligido por 15 contadores para los aliados y destrozaremos una carta del enemigo al azar cuando Cooler Forma Final entre en partida. Además dice que cuando acertemos con cartas de energía de Blast recuperaremos nuestra salud en un 3% así que iremos recuperando salud a medida que acertemos con cartas de Blast energía y aumentaremos el coste de todas las cartas del rival en 10 por 5 contadores como atributo en desventaja, nada mal. Y la segunda y última pasiva para Cooler Forma Final nos dice aquí que aplicaremos los siguientes efectos a nosotros mismos dependiendo del tipo de lucha del enemigo cada vez que lo enfrentemos. Si es un tipo físico le aplicaremos al enemigo menos daño de las destrezas físicas y de técnicas especiales en un 15% menos por 5 contadores como atributo en desventaja. Si es un tipo energía lo mismo pero para las cartas de energía y las técnicas especiales en ese 15% menos y 5 contadores. Si es tipo soporte apoyo reduciremos la recuperación de salud del rival en un 30% por 15 contadores también como atributo en desventaja. Y si es tipo defensa le aplicaremos a todos los enemigos un 30% más de daño recibido por 15 contadores como atributo en desventaja. Y en esta pasiva nos dice además que aplicaremos los siguientes efectos si cuando entramos en la lucha el enemigo es un personaje que sea Saiyan. Dropearemos una carta de destreza propia a la verde dos veces, dos veces que nos enfrentemos contra un Saiyan al entrar en partida. Tendremos un 20% más de daño infligido por 20 contadores, un 10% más de daño infligido por 20 contadores para los aliados. Y reduciremos el daño recibido para los aliados en un 10% por 20 contadores. Y esto es lo que tenemos aquí especificado además de por último añadir también en esta segunda pasiva que aplicaremos los siguientes efectos propios cada vez que los luchadores sin contarnos a nosotros reciban ataques físicos o de energía del enemigo. Tendremos un 10% más de daño infligido hasta un 50% máximo y reduciremos los contadores de sustitución en 1 hasta 10 veces. Y ya finalizamos en esta segunda pasiva donde nos dicen que cuando volvamos a la reserva tendremos un 10% de recuperación de salud propia y le daremos 20 de ki a los aliados que nos hagan relevo. Para nada mal este cooler forma final hay que decir que tiene su daño infligido sobre todo destacado con ese especial move y tiene como muchos debuffs hacia el enemigo que hace también un poquito la función como de personaje support un poco. Y después de conocer las habilidades de cooler forma final free to play vamos a conocer cuáles serían los mejores equipamientos para él. En los equipamientos que utilizaría yo para cooler forma final el primero de ellos sería este platino que está destinado para los personajes que sean sagas from the movies y verde como es cooler forma final. Donde en el primer slot tendremos defensa física hasta un 12,5% de máximo así como recuperación de salud hasta un 12,5% de máximo. En el segundo slot contaremos con ataque físico hasta un 25% pero tenemos ese ataque de blast hasta ese 30% que es de lo que más va a pegar cooler forma final. En los equipamientos platinos también contamos con el que está destinado para los que son tipo energía de la tienda de Legends Ranking. Aquí lo tenemos exclusivamente dedicado para este tipo de personajes donde tenemos el ataque de energía hasta un 15% en el primer slot, ataque de energía y defensa en el segundo slot hasta ese 15% y lo mismo en el tercer slot. Ataque de energía y defensa en el tercer slot. Así que este equipamiento si lo tenéis farmeado también os va a venir bien. En equipamientos con awaken que estén enfocados un poquito al blast tenemos este que está destinado para los personajes que sean de estirpe maligna. Donde en el primer slot tendremos defensa de energía hasta un 20% en el segundo slot tendremos ataque físico o ataque de energía hasta ese 23% para cooler buscaremos el 23% de energía y en el tercer slot contaremos con recuperación de salud bien y recuperación de kia hasta un 12% de máximo. Así que nada mal este equipamiento con awaken teniendo que buscar aquí el ataque de energía en ese segundo slot. Si queremos poner un poquito más defensivo a este personaje tenemos este otro equipamiento con awaken que está destinado para los personajes que sean de sagas from the movies y enemigo gigantesco. Tiene que cumplirse las dos condiciones tendremos en el primer slot defensa de energía hasta un 18% de máximo en el segundo slot tendremos defensa física hasta un 18% de máximo y en el tercer slot tendremos salud base hasta un 10% de máximo y recuperación de salud hasta un 10% de máximo. Así que bien es un equipamiento defensivo por si queremos utilizar alguno para que aguante un poquito más en partida. Otro equipamiento más con awaken que tenemos por aquí es este que está destinado para los personajes que sean transformación y de sagas from the movies. En el primer slot contaremos con ataque de energía hasta un 15% en el segundo slot tendremos ataque físico y recuperación de salud hasta un 15% nada mal. La recuperación de salud y un poquito de defensa en el tercer slot aquí la que nos salga en amarillo o rojo. Y otro equipamiento más con awaken es este que está destinado para los personajes que sean transformación y tipo energía como es cooler. En el primer slot tendremos defensa física hasta ese 20% en el segundo slot tendremos ataque de energía y daño de técnica especial hasta un 12,5% de máximo nada mal. Y en el tercer slot contaremos con ese ataque de blast hasta un 25% de máximo así que bien también. Y sin duda uno de los equipamientos que utilizaría para cooler forma final sería el que tenemos disponible en su propio evento. Pero este equipamiento solamente lo podremos utilizar cuando este personaje esté ya a partir de las dos estrellas rojas. Está destinado para los personajes que sean limitado de evento y de sagas from the movies verdes como es cooler forma final. Donde ya hemos visto al principio del vídeo tendremos la defensa física de energía 22%, ataque físico de energía hasta ese 22% en el segundo slot. Y la salud base y el daño de técnica especial en el tercer slot hasta un 10% de máximo. Es un equipamiento que para salir del paso nos viene muy bien. Y en cuanto a los equipamientos que yo tengo farmeados como os he enseñado el platino que tenemos aquí. Tenemos este otro equipamiento con awaken y por otro lado este otro que tenemos por aquí. Estos son los que tengo yo farmeados que podré utilizar para este cooler forma final. Y una vez que hemos completado el resto del mapa ya tenemos las tres stages finales desbloqueadas. En primer lugar tenemos aquí la diaria donde vamos a conseguir 150 set powers cada día del personaje además de monedas del propio evento. Así que la diaria una vez que ya tengamos el personaje a 14 estrellas es recomendable que la hagamos para canjear los ítems de la tienda. Tenemos aquí la otra stage en la que tenemos el equipamiento también por si lo queremos farmear mediante energía. Y por otro lado la stage que me imagino que será la más difícil donde conseguiremos los set powers que tenemos aquí disponibles por completarlo la primera vez. Vamos a ver a qué personaje nos vamos a enfrentar aquí, cuál es la dificultad. Y tenemos que como primer rival es un personaje hero, está 5 estrellas nivel 5000 en este caso es Thauser y vamos a ver las recompensas. Tenemos aquí como he dicho el drop diario y en los desafíos nos piden no perder ningún personaje y completarlo en menos de 120 contadores. Vamos a partida tal cual tengo el equipo, 2 estrellas para cooler forma final, adelante. Entramos en la stage diaria, vemos que el rival tiene 9 barras de vida. Estando solamente el personaje a 2 estrellas vamos a notar que no vamos a pegar tanto. Y esto nos va a pasar factura para los desafíos finales. No sé si los podré completar ahora. Vamos a dejar que pegue un poco el rival. Estamos notando ahí que no tenemos prácticamente defensa. Vamos a darnos Kiko en la verde. Main también. Especial mod. Tenemos el Raizing, podemos lanzarlo sin problema aquí. Digo, si ataca con Blast, al menos tenemos Blast Armor con el personaje. Vamos a lanzar el Raizing a ver el daño. Completamos la stage diaria, la lucha extra. Recibimos aquí 150 Z-Powers y 30 monedas. Ha costado un poquito solamente completar la diaria. No me quiero ni imaginar las otras dificultades con Cooler a 2 estrellas. Vamos a verlo. Aquí estoy en la lucha especial. He retocado un poquito el banquillo porque el anterior estaba puesto en modo automático. He puesto mucho más daño de Blast. Y en las recompensas por completar la primera vez vamos a recibir 200 Z-Power. Y como ya hemos visto aquí podemos farmear este equipamiento. En los desafíos nos piden luchar solamente utilizando un Cooler. Utilizar dos personajes o menos. Acertar con la técnica especial de Cooler. Esquivar el ataque dos veces del rival. Y ganar sin utilizar el Raizing Rush. Creo que voy a tener que poner otro personaje aquí para poder esquivar y cambiar de personaje. Así que voy a recolocar la formación y vamos a partida. Entramos en la stage del equipamiento y empezamos al menos con un par de Blast en el mazo. Para poder hacer más daño de Blast. Como ahora no tengo Banis. Voy a cambiar de personaje para poder esquivar el ataque del bot. Vale, aquí seguimos pegando. Metal Cooler es tipo físico. Vale, vamos a ver si el bot no me pega mucho. Vale. Carta verde. Vale, déjame esquivar. Ok. Ultra Cooler. Verde para Drop. Vale. No podemos lanzar el Raizing Rush. Si nos cuesta mucho podemos completarlo una vez con Raizing y luego otra sin Raizing. Sin problema. Ahí tenemos el doble Drop. Vale, esquivamos. Seguimos. Verde, dame aquí. Cartita. Especial move. Vamos a cambiar. No tenemos el Banis. Vamos a la main. Por lo menos esquivo. Y hago así alguna carta más. ¿Vale? Siete contadores me quedan para meter a Cooler Forma final. Cinco. Yo no puedo esquivar ahora. Voy a meter a Cooler. Va a pulsar la ulti. Creo que lo aguanto. A ver. Tengo la main para curarla. Vale, sí. Main. Y ahora esquivamos de golpe porque viene el bot. Vale. Y ya con las cartas que nos quedan aquí completaríamos esa Stage. A pesar de que está el personaje solamente a dos estrellas. Lo completamos y me sale la carta. Perfecto. Vale, sí. Completamos la lucha especial. La Stage donde vamos a conseguir este equipamiento que tenemos por aquí. Conseguimos estos 200 Setup Power y subimos a Cooler. A Cooler Forma final. Aquí lo tenemos a tres estrellitas. Y de momento esto es lo que podemos hacer y así hasta que podamos seguir farmeando el personaje. Y ahora vamos a la última. Y aquí tenemos la Stage más difícil. En este caso vamos a luchar contra Virko y contra Piccolo. Tenemos en las recompensas los 200 Setup Power. Y en los Challenges tenemos aquí, que es lo único que interesa, los cristales y el título. Tenemos que completar esta Stage sin perder ningún personaje y en menos de 150 contadores. Y recibiremos así también el título que tenemos por aquí de linaje gélido. Hay que decir que ahora mismo Cooler está solamente a tres estrellas. El banquillo es este que tengo aquí puesto. Y vamos a ver con qué personaje nos pone el juego. Porque en esta última Stage siempre nos pone un compañero. Que en este caso va a ser Thauser. Personaje Extreme y de color azul. Vamos a partida y a ver si a tres estrellas lo puedo completar. Empezamos la última Stage. Y aquí al menos tengo un Drop de un Blast. Vamos a intentar alargar el combo todo lo que podamos. Aquí ahora dropeo una carta de Blast con la verde. El bot me esquiva, ¿vale? El Special no entra tampoco. Y lo malo es que me pegue porque enseguida el rival empieza el combo. Y ya lanzo una Special Mug que me deja el personaje pues tiritando básicamente. Así que va a estar complicado pero vamos a intentarlo. Voy con la Main. Lo bueno es que en esta Stage podemos lanzar el Rising Rush. Yo no tengo Bannies así que... Seguimos. Voy a cambiar el personaje. Me guardan el Rising para lanzarlo con... Con Cooler. El Bot me esquiva el Blast. Cosa que no me gusta. Que viene el Tokabaki. Vale, al menos lo hace peor que yo. Ya si me hace mejor que eso. Un poquito la Main. Otra verde por aquí. Vale. Esquivo. Me está esperando, digo, porque no quiero ni atacar. Ni hacer nada. Vale, voy con la Carta Verde. Dropeamos Blast por aquí. Y voy a lanzar el Rising Rush. Y a ver qué pasa. Bien, consigo eliminar a uno de los personajes de la máquina, de la Stage en este caso. Ya podemos cambiar de nuevo a Thauser. Así que bien, vamos a ver si puedo dropear alguna cartita más por aquí. Cuidado. Con este drop innecesario. Cambio para poder esquivar, vale. Un poquito de timing por aquí. Carta Verde. Si él decide lanzarme ahora mismo el Rising. O un Special. Cuidado. Vale. Puedo esquivar de nuevo, al menos. Los contadores se me están haciendo eternos para poder cambiar a Cooler. Vale. Hacemos unos Taps por aquí. Cambiamos de nuevo. Nos damos Key. Pero lo que no tengo es Rising. Y más cartas. Justo. La Ultimate. Y a ver si lo aguanto. Vale. Vale. Verde voy a esquivar rápidamente. Tenemos los Blasts congelados, sellados. Así que genial. Tengo que cambiar de nuevo a Thauser. Me pegó. ¿Se me dejas esquivar, compañero? Mientras van pasando los contadores, yo te lo agradezco. Perfecto. Tres contadores para poder meter a Cooler de nuevo. Y lo único que temo ahora mismo del bot es el Rising Rush. Vale. No me dan las bolas de dragón que me faltan. Para poder cargar el Rising. Así que mal. En cuanto me ataque ahora mismo el bot. Ya está. Pues sale. Genial. Voy a meter a Thauser. Pero ya estaría. ¡Ostria! Justo acaba de detenerse. Pues nada. A ver si me deja esquivar. Vale. Vamos a ver si podemos aguantar esos contadores para meter a Cooler en partida. Vale. Aguanta. Esquiva. Perfecto. Y ya lanzamos el Rising. Y si no la divina, partida. ¡Ostria! Ha estado bien la risa final de Cooler forma final. Y aquí tenemos el Challenge Battle completado con los 200 etapa power que recibimos también por aquí. Habéis visto que para completar esta stage hay que jugar mucho con el cambio del compañero para poder recuperar ese banish y tenerlo activo cuando el bot nos quiera atacar. Cuando lancemos el Rising tenemos que tener siempre el banish activo porque después del Rising el bot nos va a atacar. Entonces tendremos que esquivar rápidamente. Ha habido un momento en que he dropeado ahí. Eso me ha condicionado bastante. He tenido un momento de suerte al final de la partida cuando he cambiado a Thauser porque Piccolo ha parado de atacarme. Y si el bot hubiese usado una carta más, Thauser estaba eliminado. Eso supone que ya no habría completado el Challenge de no perder ningún personaje en partida. Así que le damos a OK. Vamos a recibir aquí todos los Challenge completados de esta última Stage de Cooler Forma Final más el título que recibimos por aquí que nos dice Linaje Gélido. Y ya estaría. Y completado el evento de Cooler Forma Final me contáis en los comentarios qué os ha parecido esta nueva unidad Free to Play. Si os gustan sus habilidades, si os gusta su mecánica y como siempre agradeceros que hayáis visto este vídeo y si habéis llegado hasta aquí. Os recuerdo que en la descripción tenéis los enlaces para poder seguirme en Twitch, en Twitter y en Discord. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo. Chao. Chao.